AMLO va por reforma para prohibir cerveceras en el norte. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que planea presentar una reforma a la ley para prohibir la instalación de plantas cerveceras en el norte del país debido a la escasez de agua. En conferencia de prensa, el mandatario reveló que le ofreció a la extitular de la Subdirección General de Administración del Agua, Elaine Burns, dos nuevos cargos, pues fue destituida hace una semana debido a enfrentamientos constantes con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Germán Arturo Martínez. Además, una de las propuestas, como AMLO explicó, es ayudarle a redactar modificaciones a la ley para evitar la explotación de los mantos acuíferos en el norte del país, principalmente en regiones donde hay insuficiencia de agua. De acuerdo con lo que explicó el presidente, se podrán seguir otorgando permisos para plantas cerveceras, pero no en Baja California, donde no hay agua, tampoco en Nuevo León, ni en Coahuila, donde escasea el líquido vital, tampoco la Laguna de Durango o Coahuila, donde hay escasez de agua. Gracias. 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 Gracias.